Entrevistas EVTV Gracias José Manuel, muchísimas gracias por la invitación Tiene una gran carrera dentro del cine Pero lo importante es que el cine venezolano Se está codeando con esas estrellas internacionales Sí, así es Bueno, tener la oportunidad de estar en los premios platino Es algo que yo agradezco mucho Y ser parte de este grupo de venezolanos Que hemos sido de alguna manera protagonistas Del impacto internacional que ha tenido el cine venezolano En los últimos años Es para mí un gran privilegio Y lo defiendo y lo hago con mucha pasión Porque somos muchos los que trabajamos para eso He tenido la oportunidad de comenzar mi carrera aquí Con la película La distancia más larga de Claudia Pinto Emperador Bueno, la cual cambió mi vida Con ella ganamos el primer mejor ópera prima En el premio platino hace un par de años Y bueno, a partir de allí mi vida cambió Y estuve aquí en una serie de televisión Y te das cuenta del impacto que tiene el cine venezolano Y que quizás nosotros mismos no hacemos esa reflexión Y nos damos cuenta Hasta que estamos en un premio como el platino Y tienes a Pedro Almodóvar al lado Y dices Mira, aquí está Almodóvar Y están los grandes hacedores del cine internacional De habla hispana, del cine iberoamericano Y dices, wow, si estamos aquí Y nos merecemos estar aquí ¿Sigue siendo el cine venezolano la cenicienta, tal cual el fútbol? ¿O ha evolucionado? Mira, yo creo que mucha gente lo ve así Sobre todo nosotros mismos Y lo comentaba con alguno de los compañeros Con Luis Fernández, que estaba allí Con Lorenzo Vigas, que ganó mejor ópera prima Por la cual estamos muy felices con la película desde allá Y no, no creo ya que seamos O sea, quizás nos cuesta porque Evidentemente la situación que estamos viviendo en el país Es crítica, descorazonadora O sea, es algo terrible que estamos viviendo todos los venezolanos Y quizás nos cuesta un poco, evidentemente Poder darnos cuenta de los avances que tenemos a nivel internacional Pero el cine, no, para mí no es la cenicienta Para mí es un cine de altura Que vamos a seguir haciendo Y que estamos contando nuestras historias Y que el mundo las quiere ver también Obviamente hay capacidad técnica en Venezuela para hacer cine Para producir algo de buena calidad Hay capacidad humana ¿Qué les falta entonces al cine venezolano Para terminar de despegar Y comenzar a ser una referencia mundial? Bueno, a ver Yo siento que lo que nos falta es terminar De creérnoslo un poco De saber que tenemos esa capacidad De, claro, pasar este trance tan difícil Que estamos pasando Porque somos artistas Y todos tenemos nuestro corazón en Venezuela Partido en dos, ¿no? Y tenemos que ser muy fuertes Y saber que no podemos perder esos espacios internacionales Y que a través de estas cámaras De tu labor Y la que hacemos muchos día a día Pues tenemos que seguir en esta lucha Y en el cine en particular Siento yo que podría quizás Ser un tema de mercadeo De que nos tomemos un poco en serio La marca cine venezolano Pero bueno Creo que ya lo hacemos Creo que poco a poco Es un proceso que se está dando Y está a la par del cine iberoamericano Que es algo que el premio platino Ha hecho como labor Tienen cuatro años Posicionando esa marca De cine iberoamericano Porque estamos acostumbrados A las producciones de Hollywood Que tienen un gran mercadeo A nivel internacional O el cine europeo quizás Pero ahora el cine iberoamericano Está con mucha fuerza Y Venezuela tiene su presencia allí ¿La vía del cine Ha venido a favorecer El cine venezolano? ¿O le ha dado ese peso político Que más bien lo retrae? Bueno, a nivel A nivel, digamos, gubernamental Y de instituciones en Venezuela Están dos cosas Está el CENAC Está la vía del cine El CENAC maneja los fondos De Fonprocine Y Fonprocine es un fondo Que pagan todos los venezolanos Y que pagan las cableoperadoras O sea, es el impuesto Que pagan las cableoperadoras Los ciudadanos Cuando van a ver una película Y ese dinero se ha ido El CENAC lo maneja Hacia el cine venezolano O sea, realmente no es Una plataforma política Entonces, es lo que yo le digo A la gente O sea, no es algo gubernamental Sino es algo Estrictamente Derecho de todos los venezolanos Lo que ha sucedido Con el cine En estos últimos tiempos Y es el esfuerzo De mucha gente Entonces, pues sí No es un esfuerzo Partidista quizás Bueno, esperemos Que eso siga Siga Esos recursos Que se están recibiendo Pues tengan El destino exacto Para promover Ese talento Todo ese talento Claro, la situación país Influye muchísimo En todo lo que está ocurriendo A veces Resulta un poco Incompresible A lo mejor para el común Para cualquier persona Que pudiera estar Viéndonos en Venezuela En este momento Destinar Una cantidad de fondos Para realizar una película Cuando existen Otras necesidades previas Pero la cultura Sigue estando presente La cultura Es tan derecho humano Como incluso comer Aunque suene muy fuerte La comparación Bueno La verdad es que En este momento Los recursos No son los que eran antes Y tampoco Las películas Están recibiendo Los recursos De estos fondos Porque bueno La gente no está yendo al cine Por la situación En la que estamos Evidentemente Y por lo tanto Ese dinero no está allí ya Entonces Pero nosotros Seguimos produciendo Cine independiente Y buscando la manera Y hay mucha gente Que lo sigue apoyando Y yo no veo Ni siento Que ninguno De mis compañeros cineastas Vaya a parar O sea Nosotros seguimos trabajando Porque es lo que Mejor sabemos hacer Valena Vamos a hacer Vamos a hacer una pausa En la próxima parte Vamos a tocar Un poco más A profundidad Tu parte crítica Te vimos en los premios Platino Con una banderita Volteada Queremos saber Qué significa Tu posición Con respecto A Venezuela A tu país Y queremos conocer Tocar un poco más El corazón Venezolano Que tiene Malena Aquí en España Hacemos una pausa Ya venimos Con Malena González Actriz Cineasta Desde aquí Desde EBTV España Entrevistas EBTV Entrevistas EBTV Tocar un poco más Tocar un poco más Gracias.